Lo que se está viviendo estos días y lo que hemos vivido en las semanas anteriores en el Severo Ochoa ha sido lo más parecido a una guerra, una guerra contra un enemigo invisible pero muy peligroso. En estos días en los que mis compañeros han estado al 200% en su puesto de trabajo, doblando jornadas, dando más de lo que podían dar y lo siguen dando, me he dado cuenta de lo importante que es el sindicato en estos momentos, porque a través del sindicato, a través de mí, hemos podido vehicular, hemos podido visibilizar las condiciones en las que están trabajando, las penurias y la precariedad en las que han estado trabajando. Es muy importante el sindicato en este momento, pero lo va a ser mucho más cuando pase todo esto, porque entonces van a venir los problemas laborales que todo esto ha generado y ahí va a estar el sindicato para dar la cara y para poder con ello. La sanidad pública lleva los últimos 10 años con unos recortes bárbaros, unos recortes que se han notado en falta de personal, en falta de medios y en inversión en los hospitales públicos, hospitales que se caen a cachos, que se van parcheando. Y claro, llega una situación como esta, que es verdad que de cualquier forma es una tragedia y es muy difícil hacer la frente, pero es verdad que con unos recortes que se vienen haciendo desde hace tantos años y que además da de lleno en la sanidad pública, pues es muchísimo peor, se enfrenta muchísimo peor. En los primeros días de la pandemia, cuando ha azotado aquí al Severo Ochoa, nos hemos encontrado sin material, sin EPIS. Los trabajadores se encontraban frente a los pacientes de COVID-19 sin la protección adecuada. ¿Y esto qué se ha traducido? Esto se ha traducido en muchísimos compañeros contagiados, dados de baja. Los recortes al final pasan factura. Lo lamentable es que haya que llegar a una situación como esta para verlo. Y si hay algo de lo que podemos sacar una lección cuando todo esto termine, es la necesidad de potenciar y de blindar la sanidad pública. Pero no solo la sanidad pública, la investigación. Son dos pilares fundamentales.